Pues sacando conclusiones del último capítulo de Acento Robinson, les puedo avisar, lo pueden ver en un podcast, en el podcast Acento Robinson, búsquese en el web de la serie Acento Robinson ahí lo tiene, porque habíamos hablado con mi jefe, Alex Martínez Roche, el director general de Canal Plus, y Josep María Gaideleviana, un economista que es muy versado en la economía acerca del fútbol. Llegamos a una conclusión, quizás el reparto de los derechos no beneficia a nadie, bueno, puede beneficiar al Real Madrid del FC Barcelona, pero también tienen que jugar contra alguien, y si esos otros equipos se quedan muy pobres, pues la competición lo resiente. También en la segunda parte del programa hablamos con el señor Useros, que fue el jefe de marketing de SF Estudiantes y ya está trabajando con la federación y sobre todo con más que un ojo presto al mundial de básquet en 2014 cuando España es anfitrión. Le preguntamos por qué valores, qué valores ven las marcas en los jugadores, y hablaba de eso, del sacrificio, la dignidad del deportista, su generosidad. También recordamos que en algún otro caso, los grandes deportistas, por ejemplo, como Tiger Woods, Lance Armstrong, han abandonado por sus patrocinadores, por comportamientos que esas marcas denigraban. Por otra parte, también hablamos con Antonio Damiel, nuestro gran experto de la NBA, y pues nos explicó cómo funciona la NBA. Es un modelo realmente perfecto, donde hay un capitalismo, pero con conciencia social, y por lo visto, esa fórmula está funcionando muy bien. Pero al final del programa hablamos con el gran John Carlin, y que nos contaba de que una vez preguntaba a Mandela por la globalización. Y Nelson Mandela decía, pues, la globalización es como el invierno, te puede gustar más o menos, pero ahí lo tienes. Quiere decir, con todo aquello, la globalización en el deporte, pues, pues, es lo que hay.